Compañeros, gracias. El comisionado del Tribunal Superior de Cuentas, el magistrado Roy Pineda, me acompaña. Sobre estas circunstancias, las investigaciones que se han comenzado, los informes que ustedes han presentado, magistrado, ¿debe ya el Ministerio Público presentar algunos requerimientos fiscales con el informe preliminar? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Buenos días. Hay un informe que se ha subido a la página web del Tribunal Superior de Cuentas, que es el informe de COPECO. En el mismo se deducen responsabilidades penales, aunque aún no se ha notificado, el mismo, pero fue subido, está divulgado oficialmente. Por tanto, el Ministerio Público, en uso de sus facultades que la Constitución les concede, debiera iniciar con las investigaciones para formalizar los requerimientos. ¿Contra quiénes y contra cuántas instituciones? Según de conformidad como está en el informe. Yo siempre he dicho que el Tribunal Superior de Cuentas puede trabajar, y así lo plantea lo interno del Tribunal, y lo he dicho también a los medios, que puede trabajar conjuntamente, hacer una sinergia con el Ministerio Público y hacer una sola investigación, cada quien en el ámbito de su competencia y poder tener una respuesta más inmediata, más eficiente, más eficaz y pronta a la ciudadanía. Sin embargo, el Ministerio Público no actúa porque existen algunos recursos presentados en la Corte, magistrado. ¿Cómo interpretarlo? En sesión del Pleno se acordó mandar una nota, una propuesta que yo hice, la formalicé. Se debe mandar una nota de participar conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas. No sé si ya la cumplió el ciudadano magistrado presidente, si ya la envió, para que se dé contestación de parte del Fiscal General sobre esta propuesta. Ahora, magistrado, ¿van a haber audiencias de descargo o ya han habido audiencias de descargo en estas nuevas compras que se han hecho por parte del Estado en investigaciones que ustedes han realizado? Mientras los informes no estén finalizados, estén establecidos los hallazgos, estén establecidos o emitidos los pliegos de responsabilidad, todavía sería adelantarnos a esos hechos. Pero es interesante, ayer algunos hallazgos que encontró el representante de Transparencia Internacional, como ser asociaciones para una sociedad más justa, que estableció algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, estableció falta de planificación o coordinación en las compras, estableció también la falta de participación de la Junta Directiva de INVEST, estableció también casos como el que llegaron las pruebas, pero sin los repetitivos kits, y también en los tiempos, no se estableció las garantías a ejecutar. Por ejemplo, hay un caso particular en donde se rescindió, tal como lo dijo el representante de INVEST, se rescindió la compra, pero si la rescindió tendrían que haber garantías. Entonces vienen las preguntas de parte de los investigadores del auditor. La pregunta es, ¿se ejecutó la garantía? Entonces, si es no, debe ejecutarla inmediatamente porque le ha causado un perjuicio al Estado de Honduras. ¿Es decir, el Ministerio Público tiene los argumentos suficientes para emitir los requerimientos fiscales? Hasta ahorita lo que hay, lo que he mencionado yo, de estos puntos, son responsabilidades civiles que podrían concretarse. Faltaría reunir toda la prueba, por eso es importante actuar con la debida diligencia, porque las pruebas podrían desaparecer, y habría responsabilidad de los investigadores del Ministerio Público como responsabilidad de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas, si no están recopilando toda la información en tiempo. Muy bien, el magistrado Roy Pineda, quien es el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas esta mañana. Compañeros, con ustedes al Estudio Central. Gracias, Denis Andino. ¿Y qué cuello tiene la empresa Rotan Electric Company para estar abusando de los abonados ahí en Rotan? ¿Se le acuerda?